La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha anunciado esta tarde que la Junta reforzará su colaboración con Patrimonio Nacional mediante la elaboración de un protocolo, y lo ha hecho dentro del marco de la décima Bienal de ARPA en Valladolid, donde ha acudido a visitar los talleres que tiene instalados la institución junto al presidente de esta, Alfredo Pérez de Armiñán. A nosotros es una gran satisfacción estar una vez más en ARPA, hemos participado en la feria en todas las ediciones excepto en una, y creo que somos una especie de socio fijo de ARPA, los talleres de Patrimonio Nacional, de las escuelas talleres y los talleres de empleo, que están además presentes en vivo en ARPA, son una de las, yo creo, de las más importantes, yo me atrevo a decir, atracciones para el público en la feria. Por su parte, García Cirac ha señalado que esta colaboración se llevará a cabo reforzando actividades de intercambio de las mejores prácticas en materia de protección, conservación, restauración y difusión de bienes monumentales y culturales, acciones que irán dirigidas a la conservación de los bienes que Patrimonio Nacional tiene en nuestra comunidad. Queremos también colaborar en la conservación, en el cuidado y el mantenimiento de los bienes culturales que Patrimonio Nacional tiene en Castilla y León, en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y el Palacio Real de Río Frío, en el convento de Santa Clara en Valladolid, así como en el Monasterio de las Huelgas y en el Hospital del Rey en Burgos. Además, la Junta quiere contar con el asesoramiento de Patrimonio Nacional para el cuidado y mantenimiento de bienes específicos, como el Bosque Histórico de Béjar en Salamanca. Son ya más de 50 los acuerdos de colaboración que ha establecido la Consejería de Cultura y Turismo con agentes institucionales y sociales intervinientes en el patrimonio.